Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar sobre lo que se te pega de la persona narcisista, suele llamarse pulgas narcisistas. ¿De qué manera te puedes sacar de encima estos hábitos? Bastante obligatorio hacerlo para no seguirnos intoxicando cuando te ingresa su vida y hace que básicamente te adaptes a su maltrato, a su forma de ser en el mundo y adaptes ese rol que ellos quieren que tengas como alguien que está sometido o sometida. Te desarraiga de tu personalidad, te aleja de tus valores y te pegotea sus ideas, sus formas de racionalizar sus conductas. Además, como siempre digo, vivimos en un contexto en el cual todo esto está normalizado, donde se refuerza todo esto. Y por eso nosotros también terminamos programados para pensar que es lo normal. Si no, fíjense cómo en algunos vídeos a mí me acusan de estar hablando de algo que todo el mundo hace. Sí, está muy extendido, pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar de la estructura de personalidad que más lo realiza y por qué no también hablar de que la conducta en sí aislada es mala, es perjudicial y tenemos que cambiarla. Una de las técnicas de manipulación que usa una persona narcisista o psicópata es el aislamiento. Y por ejemplo, no lo va a hacer solamente hacia tus familiares, hacia tus amigos, a esa gente que puede servir de apoyo social en momentos de crisis, sino que también implica que te aísla y te aleja de tu propia esencia. Silencia tus defensas, silencia tu sensibilidad, no te deja expresarte porque está mal, porque lo que vos sentís está mal e incorrecto. Siempre es así. Además, ser sensible, según el discurso, de la persona narcisista es ser débil. Entonces vos no querés ser débil. Esta persona no te permite analizar nada de lo que pasa a tu alrededor. Siempre está diciendo lo que pensás está mal, lo que recordás no fue así. Por ejemplo, con el gaslighting logran hacerte dudar de tus propias percepciones sobre la realidad, sobre lo que está pasando, pero también hacerte dudar de vos mismo o vos misma. Esto hace que tu autoestima se mantenga bajo, cuando normalmente el autoestima es algo que varía de acuerdo al lugar donde estés, con la persona con la que estés, cómo te sientas ese día. Hay contextos en los cuales nos sentimos más o menos seguros. Pero cuando estás relacionándote constantemente con personas narcisistas o psicópatas, sentís que toda tu vida está destruida, que todos los ámbitos de tu vida se vinieron abajo. Cuando vos estás en esta situación, esto te va a generar frustración, ira, desesperación, incluso resentimiento, tristeza profunda. Y desde luego, incluso cuando estás en contacto cero, cuando ya saliste de esa relación, esto puede llegar a afectar tus relaciones futuras. La forma de relacionarte con el mundo, con vos mismo, también está afectada. ¿Y por qué pasa esto? Porque es bastante común que la víctima silencie su dolor, incluso que niegue que pasaron esas situaciones abusivas. Suele hacer escapismos. Esto, por ejemplo, lo hablo en los vídeos de la lista de reproducción de positividad tóxica. No, las cosas a veces no salen bien, a veces fallamos todas las personas implicadas, pero a veces también quien falla es la otra persona, que en realidad para el narcisista o el psicópata no es fallar, para ellos es acertar. Pero digo, nosotros caemos con estas personalidades porque no tenemos educación. Es decir, la víctima una vez fuera de la relación tiene que hacer un trabajo muy arduo en lo que sería perdonarse a sí mismo en todo caso, porque se siente mucha culpa. Las personas sienten que la culpa es toda de ella, te dicen constantemente que sí, que la culpa es tuya, que por algo te metiste, que por algo aguantaste. Y sobre todo, hacer un trabajo en autocompasión y aceptación, que es algo muy difícil también. A la víctima le cuesta mucho aceptar que esa persona es, o puede llegar a ser un psicópata o un narcisista, pero más allá de la categoría que le quieras poner. Lo que viviste es lo que dice todo, toda la destrucción que dejó en tu vida. Muchas veces no queremos aceptar que lo hizo con esa intención, con toda la conciencia y con un deseo perverso de lograr destruirte. Hay que tener entonces una conciencia plena acerca de todo lo que pasó y también dejar de sentir vergüenza por haber sido víctimas. Y no dejar que nadie nos ridiculice por haber estado en esa situación o por seguir estando en esa situación. Porque el negar ese lugar es negar el hecho. Negar que fuimos víctimas de alguien que lo hizo conciencia empieza a distorsionar todo el hecho en sí. Y el no tener las cosas claras hace que nos llenemos de emociones totalmente negativas, disruptivas y que nos hacen muy mal. Que nos llenan de bronca, de ira, de impotencia e incluso de que nos agarremos con todo el mundo. Es decir, vamos a agarrar una especie de resentimiento mundial, un resentimiento por la vida, por todos los seres humanos, en vez de ir en contra del verdadero problema. Que son las personalidades narcisistas y psicopáticas que ya actúan así. Esa es la forma de manejarse por el mundo. La injusticia de sus actos, que obviamente por el sistema generalmente no son penados. Y el abandono a las víctimas. Ese es el verdadero problema. Esta explicación inicial es para que entendamos cómo nos sacan de nuestro verdadero self, nuestra verdadera personalidad y nos hacen creer cosas que no son. Porque el hecho de creernos que nosotros somos responsables de ese acto es hacernos creer algo que no es. Creer que está muy bueno que te haya pasado esto porque al final aprendiste algo también. Y si tenés esta cuestión de no saber identificar a estas personalidades, no saber cómo manejarte luego de haberte dado cuenta de que existen o incluso creer que todo el mundo es el problema, que al final toda la gente es así y que nunca vas a poder encontrarte gente buena en el mundo. Hace que termines teniendo reacciones y conductas que se le parecen mucho al narcisista. Justamente porque son las emociones negativas, estas emociones que son disruptivas, que nos hacen sentir mal, las que están puestas en juego. Porque no hay una conciencia plena de lo que pasó. Vamos a hablar entonces de esas cosas que se te pegan de la persona de narcisista. Se le suele llamar pulgas narcisistas, que son esos hábitos y pensamientos que terminas desarrollando por estar tanto tiempo con una personalidad así. Una de las cosas que te puede llegar a pasar es que se te pega esta cuestión de tener habilidades de comunicación incorrectas, sean malas, que no deberían ser usadas directamente. Porque no es comunicación, todo lo contrario. Por ejemplo, usar la ley de hielo como una forma de defenderte de alguien, de hacerle ver a alguien que lo que está haciendo está mal, en vez de decírselo directamente. Que al final la ley de hielo es como una forma de venganza, cuando se la usa como tal. Porque recordemos que la ley de hielo no es el silencio de la víctima frente a una manipulación. La ley de hielo es cuando uno lo está haciendo con la conciencia de generar un daño o de llamar la atención del otro. Cuando nosotros nos queremos defender de un ataque y usamos el silencio, eso no es ley de hielo porque lo que queremos es guardar nuestra energía. Pero si lo estamos usando para llamar la atención, para que la otra persona venga corriendo a buscarnos, eso sí es ley de hielo. La puedes usar incluso cuando te enojas. Pero otra cosa que puede pasar directamente es que comienzas a reaccionar de forma inadecuada y empiezas a discutir con esa persona, empiezas a pelearte muy seguido con la gente, empiezas a incluso a gritar, a ponerte muy furioso cuando las cosas no salen como vos querés. Es decir, no estás usando la comunicación abierta y asertiva, que es la forma correcta de relacionarse con las demás personas, o por lo menos la forma más civilizada, por decirlo así, y que es esencial para los vínculos sanos. O sea, si queremos tener vínculos sanos no podemos saltearnos esta parte y empezar a usar todas estas técnicas de manipulación, aunque no, incluso cuando no nos damos cuenta que estamos manipulando. De todas maneras, estoy segura que te das cuenta o que identificas situaciones en las que hiciste cosas para llamar la atención, por ejemplo. Quizás vos no decís, voy a manipular a X, pero lo que estás haciendo es querer llamar la atención y eso realmente no ayuda a un vínculo sano. Otra de las situaciones que se te pegan de la persona narcisista es esto de sentirte como apagado emocionalmente, como no sentir nada. Y sobre todo el hecho de no sentir las cosas positivas, lo que se llama anedonia. No porque la persona narcisista tenga esto justamente, porque no se trata de una represión, pero sí en nosotros se configura de esta manera. Empezamos a reprimir ciertas emociones que incluso tienen que ver con cosas positivas para nosotros porque eso nos han enseñado ellos, eso nos han dicho que no podemos ser felices, que no tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos, que no tenemos que festejar logros y nos acostumbramos a estar neutros, a estar como sobreviviendo, pero no viviendo, no disfrutando. Recordemos que las personas narcisistas y también los psicópatas que son un tipo de narcisista no sienten placer real, no sienten bienestar real, como las personalidades empáticas sí pueden sentirlas. Por ejemplo, con cosas simples, con los afectos. Y si bien no vas a perder completamente esa capacidad, sí sentís que se anestesia. Otra de las cosas que puede llegar a pasar es que en general tengas un pesimismo, una vibra baja y una falta de energía. No tenés ganas de hacer nada, nada te entusiasma. Y esto también está vinculado al ver el mundo de una forma negativa. Todos son malos, todo es malo, no hay esperanza en que cambien las cosas, yo tampoco puedo cambiar las cosas, yo tampoco puedo hacer mi granito de arena, todo va a salir mal, por eso no lo intento. Desconfiar de todo el mundo, no esto de la hipervigilancia también. Casi muy parecido a lo que pasa con el narcisista, que es esa especie de paranoia que tiene de todo el mundo. Me tiene bronca a mí, todos están en contra mío, cuando en realidad eso es una proyección de su mundo interno. Obviamente que esto no es lo mismo el hecho de que estés pesimista frente al mundo, también es porque esta persona te ha enseñado de que el mundo es un lugar, que las cosas no van a salir bien en general, que sobre todo con vos, enseñarte que a vos las cosas nunca te van a salir bien. Ellos se encargan de hacer que tu mundo sea un lugar muy oscuro y hostil, se encargan de hacerte sentir un fracasado, no puedas lograr nada en la vida y uno lo termina interiorizando, por eso al salir de ahí tenés una mirada muy pesimista del mundo. Y como te digo, este pesimismo también se puede vincular al hecho de que uno cree que todo el mundo está en contra de uno y que sí, obviamente uno tiene que ser consciente de que hay gente mala y que hay gente mal intencionada, pero que no todo el mundo es así. Otra de las cosas que se te pueden haber pegado de esa persona narcisista es que siempre quieres tener la razón. Te pones un poco terco, apenas se ponen en contra tuyo, apenas tienen una opinión diferente o piensan diferente y eso te incomoda y comenzás a pelearte tratando de convencer al otro de que lo que vos decís es lo correcto y deberían pensar así. El problema es que en el mundo nunca vamos a estar de acuerdo todos y obviamente que hay gente que tiene opiniones diferentes, incluso cuando se trata de cuestiones injustas. Yo tengo que aceptar que hay gente que va a seguir defendiendo a los narcisistas, a los psicópatas que van a seguir poniéndose en contra de las víctimas y yo no puedo ir persona por persona tratando de cambiarle la mente porque eso es un desperdicio de tiempo. Es decir, incluso con perspectivas que son incorrectas e inmorales, vamos a tener que aceptar que hay gente que las tiene y no ir perdiendo el tiempo peleando ni tampoco sentir que nosotros entonces como que se nos baja un poco el valor porque venga alguien a decirnos yo no pienso igual que vos. O sea, la persona narcisista que ha estado en tu vida te ha enseñado que tienes que pelear constantemente por todo y siempre te han hecho sentir desvalorizado. Entonces es normal que cuando salgas de esa relación intentes como evitar volver a estar en esa situación, cuando nos toca en esa parte podemos llegar a reaccionar de esa manera, podemos llegar como a querer pelear por nuestro honor cuando realmente no es necesario en muchas ocasiones. Otra de las cosas que puede pasar que se te peguen es que no quieres admitir errores, te empiezas a justificar por todo lo que haces y esto pasa porque te da vergüenza admitirlo y mira qué diferente que es con la perspectiva narcisista, que ellos no es que les da vergüenza. Simplemente siempre quieren tener el control y siempre quieren tener la razón por sentido de derecho. Pero en nuestro caso se traduce a sentirnos avergonzados por una vez más sentirnos un poco aplastados por el hecho de haber cometido un error. Eso no, obviamente nos pone en una situación de vulnerabilidad porque nos equivocamos y esa situación de vulnerabilidad un poco nos recuerda a el constante maltrato, la vida de maltrato que vivíamos con esa otra persona narcisista. Podés llegar a hacer esto del gaslighting sabiendo que te equivocaste pero para no reconocerlo decir no bueno esto que lo otro en realidad lo que yo quise decir y sabes perfectamente porque digo la manipulación también puede ser llevada a cabo por personalidades empáticas obviamente para zafar no de admitir un error entonces puedes llegar a usarlo y por eso mucha gente me dice uy pero yo me he llegado a justificar sabiendo que hice mal e hice el gaslighting y si y eso no quiere decir que seas narcisista pero si es bueno reconocerlo y entender que siempre lo mejor va a ser admitir los errores que hemos hecho frente a una persona frente a quien sea pero sobre todo frente a nosotros mismos porque muchas veces queremos como negar ese tipo de conversaciones internas y al final no podemos seguir creciendo como persona. el desarrollo personal también tiene que ver con cometer errores aprender de ellos entonces sí que es importante que podamos reconocerlo y ojo para todo ser humano es muy difícil admitir sus errores también pasa esto de no querer admitir los errores porque se siente como si fuera nuevamente una humillación y no queremos volver a ese lugar de sentirnos humillados porque la persona narcisista siempre nos dice te equivocaste y no se humilla aunque no haya sido así aunque no nos hayamos equivocado ni nada por el estilo siempre estamos en lo incorrecto con esta gente siempre absolutamente todo lo que hacemos está mal y nos humillan por eso y por eso también cuando salimos de ahí creemos que el hecho de haber cometido un error que cualquier persona puede hacerlo lo sentimos como una humillación nuevamente y evitamos a toda costa estar en ese lugar estar en lo incorrecto es normal no lo sabemos todo no sabemos hacer todo en la vida podemos equivocarnos y nuevamente podemos aprender de esos errores esa es la perspectiva más sana y más madura que podemos llegar a tener el problema es que la relación narcisista es un fracaso tan grande que no soportamos ningún fracaso más en nuestra vida y cometer un error por más mínimo que sea lo tomamos como eso como un fracaso otra de las cosas que se te pueden haber pegado de la persona narcisista es la conducta soberbia esto de creerte mejor que los demás de hecho puede pasar cuando estás todo el tiempo criticando a esa persona narcisista o a los narcisistas que obviamente es bueno no hacerlo porque es bueno tener en claro cómo funciona el mundo que estas personalidades existen que no está bien el relativismo moral pero no está bueno cuando la perspectiva es yo me creo superior y alimentar una parte más de ego todos tenemos cosas que mejorar si la persona empática tiene un montón de capacidades y cuestiones emocionales afectivas y morales y de deseos de progresar de ser mejor persona ayudar a los demás que las personas narcisistas y psicópatas no tienen pero acá no se trata de ser mejor o peor acá se trata de lo objetivo porque si no también nos creemos que no tenemos nada que mejorar no tenemos nada en que trabajar y eso desde luego que no es así y lo bueno de tener los pies sobre la tierra y entender si sos una persona empática que ha sufrido todo esto que sigue sufriendo de todo esto es que si puedes mejorar de que si puedes sanar todo esto y puedes seguir creciendo como persona sobre todo porque quieres hacerlo porque quieres lo mejor para vos pero que eres también lo mejor para el mundo es decir se trata de mantenerse realista no vamos a mirar a la persona manipuladora con lástima pero tampoco vamos a tomar un lugar de superioridad porque eso es lo que ellos transmiten esa cuestión de soy superior y nadie es superior a nadie eso es lo que ellos hacen creerse que se la saben a todas creerse que todo lo pueden que tienen el derecho a hacer lo que hacen cuando eso no es así otra cosa que puede pasar dentro de este mismo punto es el hecho de no querer tomar la ayuda de nadie porque quién va a saber más que vos y empezás como a cerrarte que esto también tiene que ver con la la desconfianza y la falta de abriga de apertura hacia los demás por el miedo también a que volver a encontrarte con personalidades narcisistas pero llega a pasarse más para el otro lado a pensar yo no voy a pedir la ayuda de nadie yo no voy a aceptar que nadie venga y me diga me dé ningún consejo porque qué van a saber los otros que no sepa yo lo importante es entender que nadie es mejor que nadie yo puedo ser muy buena en algo y hay otra persona que es mucho más buena en otra cosa en la que yo soy un desastre no vamos a ser buenos en absolutamente todas las áreas de la vida lo importante acá es que nos manejemos en la vida con moral con empatía y sobre todo con mucho respeto hacia los demás obviamente quien no lo hace claro que merece un reproche pero eso no es lo mismo que posicionarse como alguien que es superior otra de las cosas que puede pasar es que explotas rápidamente con cualquier cosa que te enojas muy fácilmente empezás a atacar o contraatacar a ponerte a la defensiva con gente que quizás no tuvo la intención de hacerte daño te enojas con cualquier cosa estás como hiper activado emocionalmente desde ese lado y esto puede pasar porque al estar con la persona narcisista te guardabas tanto todo aguantabas tanto y cuando saliste de ahí te diste cuenta no querés aguantar más nada no querés aguantar a más nadie pero en vez de poner límites te dejas llevar por las emociones recuerda que si nosotros no no nos controlamos a nosotros mismos naturalmente van a salir ciertos mecanismos de defensa si no somos conscientes de eso y obviamente que el hecho de explotar de ira o de pensar que alguien te quiso decir algo malo cuando quizás no fue tan así también es porque todo el tiempo estábamos alertas con esa persona manipuladora y ahora no sabemos distinguir muy bien qué es manipulación y que no por eso poner límites es una de las barreras que nos va a ayudar a tener como los pies más en la tierra y entender por qué la persona que sobrepasa tus límites ya es bastante difícil defenderla y justificarla entonces qué podemos llegar a hacer frente a estas conductas que se nos han pegado y que tenemos que sacarnos las urgentes primero es muy importante entender que hay que alejarse de todas las personas narcisistas o que tengan este tipo de conductas para que no sigamos normalizando eso porque vamos a tener una tendencia a que nos acostumbramos tanto a este tipo de conducta que no la vamos a ver que no vamos a sentir que sea algo malo vamos a sentir que es algo normal esto para que no nos influencian más recordar que en algún punto la gente que está a nuestro alrededor con la que más pasamos tiempo querramos o no nos terminan influenciando nos terminan como metiendo cosas en la mente de manera inconsciente de manera que no nos damos cuenta y por eso es muy importante incluso relacionarnos con gente que está en lugares en donde nosotros queremos estar que tienen buenas relaciones de pareja que tienen una buena relación con su familia o que son padres amorosos que tienen un emprendimiento y que les va muy bien que son positivos pero a nivel realista que son conscientes que ponen límites ese tipo de personas son las que nos enriquecen todo lo demás sería bueno que tratemos de mantenerlo fuera y esto es así porque las personas manipuladoras tóxicas si se quiere llamar de alguna forma nos ayudan a fracasar en la vida otra cosa que tienes que hacer también es conectar con tu propia esencia empática está muy vinculado al hecho de entender que todas estas conductas también tienen que ver con el patrón que uno trae de haber sido víctima de estas relaciones entonces por eso la aceptación también es muy importante saber que fuimos víctimas de esa persona que vivimos un montón de manipulación y que obviamente nuestro cuerpo tiene sus reacciones nuestra mente es decir entender que es algo normal no quiere decir que vamos a seguir actuando de esa forma ni hacernos los tontos pero sí saber que no es una cuestión de que somos narcisistas sino que es una reacción también a todo eso ten en cuenta que luego de una relación tan hostil tan abusiva va a tener activados ciertos mecanismos de defensa porque no quieres volver a vivir todo eso también tener en cuenta la forma de apego inseguro que generan estas personas con su forma de actuar tengo un vídeo particularmente hablando de eso y también tener en cuenta los mecanismos fisiológicos por ejemplo del cerebro y entender que no podemos como controlar esas cosas del todo entonces cuando uno es consciente y sabemos que tenemos esta estructura de personalidad y que somos imperfectos y que podemos reaccionar de formas que no son muy adecuadas también nos ayuda a aceptarnos nos ayuda a tener una compasión hacia nosotros mismos porque calmarnos y poder sentarnos y analizar lo que pasa sin desesperarnos y sin tener perspectivas erróneas como yo también soy un manipulador yo también soy una mala persona eso también nos va a ayudar a poder seguir a poder continuar con el proceso es muy importante también ser conscientes cuando estamos realizando este tipo de conductas y acá hay una diferencia muy importante con la persona que es narcisista y ahora se maneja de esta forma no alguien que no es narcisista estructural puede llegar a tener conductas narcisistas incluso psicopáticas pero en la persona narcisista es arrogante muestra soberbia y no le importa hacerle daño a los demás es más tiene un desprecio hacia esa gente es decir la persona narcisista no está interesada en generar cambios que tengan que ver con ayudar a los demás o no hacerle daño a los demás si vos notas que estás teniendo este tipo de conductas y te hacen mal y te sentís incómodo y quieres cambiar y quieres y estás buscando ayuda primero obviamente no sos narcisista y segundo está muy bien que así lo sientas porque es una obligación mejorar es una obligación que todos los días nos levantemos pensando cómo podemos cambiar todas esas conductas que son disfuncionales porque no nos ayudan a relacionarnos bien con la gente si somos conscientes de ello mucho mejor si podemos darnos cuenta de dónde estamos actuando de esta forma con cuáles personas podemos llegar a plantearnos el cambio pero si ni siquiera somos conscientes de ello es más difícil y otra de las formas de cambiar todo esto que nos ha pegado esa persona narcisista es haciéndonos responsables haciéndonos responsables de nuestras conductas cuando son dañinas cuando son perjudiciales recorda que la persona narcisista va a actuar de forma narcisista siempre es su estilo de vida esto de manejarse con un sentido de derecho constante con los otros y es un patrón no es algo aislado y sobre todo el hecho de que no les interesa cambiar hacia un patrón más empático de comportamiento mejorar de entender de los valores empáticos de entender de la del respeto hacia el otro un bonus para este vídeo si llegaste hasta acá muchas gracias por eso vamos a hablar sobre lo que la persona narcisista deja en voz no tanto en cuestiones de narcisismo de conductas narcisistas sino más bien efectos consecuencias de haber estado con esa persona tanto tiempo una de las cosas que te deja esa persona es la crítica constante hacia vos mismo o vos misma porque esa persona siempre te devaluaba y te hacía sentir inferior es por eso que llegas a interiorizarlo llegas a creerte yo no valgo nada yo no soy nada yo no puedo con la vida es decir te terminas creciendo el rol que te asignó esa persona por ejemplo ser el tonto el no inteligente el que todo le sale mal el que siempre necesita de alguien otra de las cosas que te deja esa persona es la no separación entre lo que yo soy y lo que el otro es y esto implica también el no entender muy bien si lo que está sintiendo tiene que ver con vos mismo o tiene que ver con la otra persona esto suele pasarle también a las personalidades altamente sensibles que muchas veces terminan absorbiendo la energía emocional de los demás del ámbito en el que están y por ahí pueden llegar a culparse de estar deprimidos o de estar con la energía baja o de estar enojados de estar muy exaltados cuando en realidad son cuestiones externas a ellos pero también tiene que ver con el hecho de no reconocer si el problema realmente sos vos o el problema es el otro que eso también lo ha logrado la persona narcisista siempre dando vuelta a los roles siempre diciéndote que todo lo que esa persona hacía vos tenías la responsabilidad o era tu culpa lo hizo porque vos lo provocaste por ejemplo y si no sabes si el problema sos vos o si es el otro no sabes cómo actuar básicamente porque si el problema sos vos podés trabajar en vos mismo ahora si el problema es el otro por ejemplo te tenés que alejar tenés que salir de ese lugar eso te paraliza en algún punto el no saber qué decisión tomar otra de las cosas que te deja la persona narcisista es esta tendencia a estar siempre como abocado a los demás como medio subordinado al otro y nunca prestar atención a lo que vos necesitas el hecho de querer como agradar todo el tiempo a la otra persona querer siempre tener como todo muy tranquilo que nunca haya conflictos nunca querer generar esa cuestión de yo no estoy de acuerdo en esto entonces siempre tenés que aceptar todo lo que te dicen todo lo que quieren hacer los otros nunca pones tus necesidades primero además porque muchos te hacen creer que eso es narcisismo egocentrismo entre otras cosas aunque sea difícil y lo es realmente para la persona empática es muy importante que aprendamos a decir que no de diferentes maneras aprendamos a poner límites a que nosotros también tenemos el derecho a no hacer algo que quiere el otro no juntarnos al día a tener nuestra vida a tener nuestros propios planes a que nadie venga a querer controlarnos nuestra agenda o controlar con quién nos podemos ver o con quién no no hacer siempre favores porque no es tu obligación y en esto tiene mucho que ver la duda que te ha generado a través del gaslighting esto de decir ¿qué hago? ¿hago o no lo hago? ¿por qué? porque antes con la persona narcisista la decisión siempre la tomaba él o ella se hace esto no se hace esto otro y vos callada la boca terminas perdiendo la identidad a medida que vas actuando de esta manera porque te vas olvidando de vos mismo básicamente porque hace que te dediques a esa persona y nunca a vos vos no tenés tiempo y el tiempo para uno mismo es súper importante en la vida poder estar solos aprender a estar solos aprender a suplir las necesidades que tenemos aprender a también regalarnos cosas regalarnos tiempo a nosotros mismos que es algo que parece que fuera obvio pero no todo el mundo lo hace y no todo el mundo sabe cómo hacerlo otra de las cosas que te puede llegar a dejar esta persona narcisista es una especie de distorsión cognitiva en la cual siempre la culpa la tenés vos la culpa de todo y por eso hay que tener mucho cuidado con esas perspectivas de positividad tóxica te vas a sentir culpable por la situación particular con esa persona o con varias personas manipuladoras en tu vida te vas a sentir mal y culpable por el fracaso de esa relación te vas a sentir culpable por no tener autoestima te vas a sentir culpable por sufrir todos los días todas las consecuencias de esa relación abusiva y vas a terminar pensando que eso es lo peor que eso es un debilucho los pensamientos que sueles tener tienen que ver con yo debería hacer tal cosa y no la hago o yo debería hacer tal cosa y no lo soy y eso te frustra más es una distorsión porque no, no es tu culpa este tipo de relaciones no es la culpa de la víctima porque básicamente hay coerción hay una estafa de por medio y las consecuencias de toda esa relación no tampoco podés vos echarte la culpa porque son mecanismos que ya están en nuestro cuerpo en nuestro cerebro en nuestra psiquis eso lo explico en la lista de reproducción de recuperación luego de este tipo de relaciones y sobre todo en el video de daño cerebral pero bueno, por supuesto tiene que ver con el hecho de que la persona narcisista siempre te va a echar la culpa de todo además de toda esta perspectiva espantosa de la culpa es 100% tuya otra de las cosas que te puede dejar esa persona es que sientas una vergüenza muy abrumadora de vos mismo lo que podés llegar a pensar es ¿qué es lo que está mal en mí? no sé pero algo tengo algo malo en mí hay por eso me pasa esto por eso sigo trayendo gente así por eso me sigo sintiendo mal después de tantos años otra de las cosas que te va a dejar esta persona es necesidad fabricada o esta obligación más bien de siempre hablar de tus cosas más íntimas porque si no sentís que estás guardando secretos la sociedad con las redes sociales un poco empujó a la gente a que normalice el hecho de tener que estar contando todo lo que hacen con quién con quién no qué te gusta qué no te gusta cuál es tu opinión de tal cosa y en realidad todas esas cosas podríamos guardarlas en un cajón y simplemente tenerlas en secreto si se quiere porque no tenés por qué andar hablando absolutamente de todas tus cosas sobre todo cuando se trata de intimidad esto es algo que voy a hablar en otro video pero me pasaba antes que me sentía un poco presionada también para contar cosas de mi vida privada o de como blanquear cosas que hoy en día yo sé perfectamente que es mi derecho no hacerlo y la intimidad es bueno que nos la guardemos para nosotros mismos además por lo peligroso que puede llegar a ser sobre todo cuando se trata de publicarlo en una red social por ejemplo que hoy en día es algo cotidiano porque eso puede ser usado en tu contra es información sensible que pueden usar personas malas para chantajearte por ejemplo entonces sí que es bueno que recuperemos la intimidad y que no tengamos la necesidad de estar contándole todo a todo el mundo yo he aplicado hace bastante tiempo ese hábito en mi vida y la verdad es que me gusta bastante antes tenía esa necesidad de publicar todo lo que hacía con quién y cuando me juntaba con alguien contar exactamente el lujo y con lujo de detalle lo que pasaba en mi vida y hoy en día mucha gente no tiene ni idea de lo que pasa en mi vida porque no hay publicaciones porque no hay información en ningún lado y tienen que literalmente venir a verme y preguntármelo y hasta incluso así yo puedo elegir decirlo o no llegar a ese punto no es fácil es todo un proceso de desprogramación de todo eso de tener que hablar de tu vida privada otra de las cosas que te puede llegar a dejar esta persona es un montón de problemas que tienen que ver con la alimentación con el sueño y también adicciones intentar desviar el dolor para tratar de llenar ese vacío que dejó pero no un vacío estructural como el que tiene la persona perversa sino un vacío porque se ha destruido un montón de cosas de la vida del área afectiva del área social bueno sabemos perfectamente que la destrucción es integral otra de las cosas que te puede dejar es la disonancia cognitiva que esto tiene que ver con tirarse más por perspectivas optimistas para no querer afrontar el dolor también tiene que ver con eso con un poco la desviación no estamos hablando de que el optimismo sea algo malo el problema es que mal dirigido y frente a situaciones que no deberíamos tener esa especie de pensamiento sí que puede llegar a generar un perjuicio en nuestra vida más que ayudarnos ¿y eso por qué? básicamente porque te aleja de la realidad el hecho de querer creer que porque sufriste esta persona es algo bueno en tu vida porque aprendiste lo de los narcisistas y aprendiste a amarte a vos mismo es alejarse un poco de la realidad porque ellos no fueron quienes te enseñaron todo eso probablemente lo leíste en un libro viste estos videos o encontraste papers alguien te lo enseñó pero no justamente esa persona y si aprendiste a amarte a vos mismo es porque básicamente cuando te das cuenta de dónde estás con la información correcta obviamente que vas a empezar a trabajar en vos mismo porque sos una persona empática y querés mejorar es la intención la voluntad eso no te lo enseñó la persona manipuladora eso ya estaba en vos esto también está muy vinculado al hecho de compartimentalizar un poco la realidad y no querer tocar puntos sensibles o cosas que nos hacen daño como el hecho de justamente esto de ser víctimas no queremos afrontar la idea de haber sido víctimas porque nos da vergüenza porque nos nos hace sentir mal porque nosotros también nos hacen sentir mal por eso y las emociones que produce también son bastante incómodas y por eso preferimos evitarlas mucha gente racionaliza y no quiere hablar de lo que vivió del maltrato que vivió no quiere pensar en eso porque es muy doloroso tampoco vas a tener muchas ganas probablemente de hablar de lo que realmente es una relación abusiva con un narcisista o con un psicópata porque eso también es muy difícil afrontar que esa persona no te quedaría y que toda la intención que tenía era destruirte eso es muy difícil para el ser humano poder como elaborarlo que también tengo un video hablando sobre eso lo voy a dejar todo en la caja de descripción otra de las cosas que te va a dejar esta persona es la indefensión aprendida y por eso sueles creer que no vale la pena hacer nada porque nada te va a ayudar nadie te va a ayudar aprendiste que nada funciona porque antes cuando estabas con esa persona y aplicabas mecanismos de defensa intentabas estar bien intentabas como amoldarte a él o a ella nunca nada mejoró y ahora directamente ya lo tenés interiorizado como algo general no vale la pena moverse no vale la pena hacer nada por uno mismo porque al final no vamos a lograr nada esto también se lo lo refuerza el sistema que no protege que no ayuda que uno va a buscar ayuda y nadie te da una mano es muy importante entender que la defensa es un derecho más cuando vivimos en un mundo lleno de depredadores y la indefensión aprendida justamente tiene que ver con el hecho de no hacer nada no defenderte la educación es defenderte buscar ayuda es defenderte tratar de hacer algo para cambiar la realidad en general también es defenderte ayudar a otros sé que muchas veces eso no basta pero el hecho de ya no hacerlo no intentarlo eso es indefensión aprendida y por supuesto que hay que intentar salir de ese lugar porque si no uno pierde la esperanza otra de las cosas que te va a dejar esta persona es el autosabotaje esto está muy vinculado al síndrome del impostor al hecho de que te tiras un poco atrás cuando aparecen oportunidades que quizás podrían ayudarte a cambiar tu vida pero tenés tanto miedo que preferís no arriesgarte también porque llegabas a pensar que no te lo mereces y obviamente esa persona narcisista también te enseñó que no te mereces nada entonces sentís culpa por tener algo mejor en tu vida cuántas personas no le pasará que mejoran económicamente profesionalmente que consiguen a una persona que realmente los quiere y sienten que no lo merecen sentiste que te han pegado muchas cosas narcisistas estas personas llegaste a creer que eras vos el narcisista por ejemplo que eso le pasa bastante a las víctimas no te olvides de suscribirte porque tenemos mucha información te dejo también el link en la descripción con el ebook que tiene las banderas rojas clasificadas en tempranas tardías y las que podés llegar a sentir en vos mismo para identificar personas que tienen esta personalidad manipuladora nos vemos la próxima chao